Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta Te vi una tarde de verano, sentí el perfume de tu piel Y tú me brindaste tu mano, dijiste caminamos y tu mano tomé Y así me quedé tan flechado, sentí el perfume de tu piel Y seguí con amor de verano, ya lo tuve en mis brazos y hoy ya no lo tengo aquí Amor de verano serás, me abrazas, me besas, te vas Y muero en invierno con la fría escarcha de la soledad Amor de verano serás, me abrazas, me besas, te vas Y muero en invierno esperando un amor que ya no vendrá Y arriba es la palmita Eso es Arriba, me gustas Te vi una tarde de verano, sentí el perfume de tu piel Y tú me brindaste tu piel Y tú me brindaste tu mano, dijiste caminamos y tu mano tomé Y así me quedé tan flechado, sentí el perfume de tu piel Y así me quedé tan flechado, sentí el perfume de tu piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!